Música 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 Solo me alumbra en donde recorrer Dejando que el aire no se hace los huesos De un dolor Te conozco Me cobro el mismo teo El jurador escribirte No te veo No te vayas Ya no me llegas a mí Ya no te vayas Te descanso por Madrid La verdad Que no me olvide de ti Ya he dejado de subir Y yo me florece en abril No vuelvas No le das para ti Antieras Te descanso por Madrid La verdad Te descanso por Madrid Que no me llegas a mí No le das para ti Que no me llevas en abril Que no me llaman Vamos a pedir un poquito de alma Pues ya no tengo fe, me excusería